Hola, ¿puedes creer que la serie de 1993, Dos Mujeres, Un Camino, se estrenó hace 30 años? Muchos de nosotros crecimos con pantallas de televisión mostrando nuestras películas favoritas. Hoy creo que sería divertido si te sentaras en el sofá con tu familia y vieras esta película nuevamente con todo el elenco de entonces y ahora. ¿Dónde están ahora estos actores, quienes llegaron a la cima de Hollywood y quienes lo lograron? La respuesta estará en nuestro vídeo. Eric Estrada nació el 16 de marzo de 1949 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Interpretó el papel de Juan Daniel Johnny Villegas durante la filmación en 1993 a la edad de 44 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 74 años. Laura León nació el 24 de noviembre de 1952 en Comalcalco, Tabasco, México. Interpretó a Ana María Romero de Villegas en la película de 1993 a la edad de 41 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 70 años. Plata y Pulgar y sus hijos son unos malcriados. ¡Con mis hijos no se metan! ¿Cómo se atrevió usted? Pero Laura necesita a quien la defienda, Laura León. Bibi Gaitán nació el 27 de enero de 1972 en Tapachula, Chiapas, México. Interpretó el papel de Tania García Pérez, Tania Montegarza Pérez, en la película de 1993 a la edad de 21 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 51 años. Voy a ser feliz. Voy a hacer que cada día de tu vida sea lo máximo. Te juro que no te vas a arrepentir, mi amor. Ahora soy tuya. Y voy a dedicar mi vida entera a... Así es, nos complace enormemente que tengamos la oportunidad de hacer de nuevo una de nuestras... Enrique Rocha nació el 5 de enero de 1940 en Silao, Guanajuato, México. Interpretó el papel de Don Ismael Montegarza durante el rodaje en 1993 a la edad de 53 años. Lamentamos anunciar que falleció en el 2021 a la edad de 81 años, dejándonos boca abiertos y asombrados King. Luz María Jerez nació el 5 de julio de 1958 en la Ciudad de México. Interpretó el papel de Alejandra Montegarza, Almonte, en la película de 1993, cuando tenía 35 años. Y actualmente vive una vida feliz a los 65 años. Juan Daniel se va a volver loco de felicidad al verte arreglada así. Te gané, Ana María. Aparte puedes hacer cosas y decir que no es tu personalidad hacer o decir, ¿verdad? ¿Por qué no es linda la frase? Sí. Elisabeth Dupeirón nació el 14 de enero de 1951 en Teapa, Tabasco, México. Interpretó el papel de Amalia Núñez de Toruño en la película de 1993 a la edad de 42 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 72 años. Yo quiero mamá, que es el hijo del desgraciado de Ricardo, si es producto de una violación. Por eso Graciela, por eso mismo, tenemos que hacer algo. No volver a ober un hijo es una cicatriz permanente. Una cicatriz que nunca se... Claudio Báez nació el 23 de marzo de 1948 en Guadalajara, Jalisco, México. Interpretó el papel de Enrique Iliades en la película de 1993 cuando tenía 45 años. Lamentamos anunciar que falleció en 2017 a la edad de 70 años, dejándonos sin palabras y conmocionados. Dijo que despachara al juez, que ya no era necesario. Mira, tú haz lo que te digo. Te lo llevas a tomar un refresquito a la cocina o a alguna otra parte y yo te aviso. Itatí Cantoral nació el 13 de mayo de 1975 en la ciudad de México, México. Interpretó el papel de Graciela Torbuño Núñez en la película de 1993 cuando tenía 18 años. Actualmente, ella vive una vida feliz a la edad de 48 años. No, no puedo hacerlo. Pero es que porque todos se niegan a ayudarme. La ley lo prohíbe. Los años me van muy bien. No, muy bien, eh. Como los vinos. Se ve ahorita muy delgadita y todo. ¿Haces dieta? ¿No haces dieta? Sí. Roberto Palazuelos, 31 de enero de 1967 en Acapulco, Guerrero, México, interpretó el papel de Raimundo Soto en la película de 1993 cuando tenía 26 años. Actualmente, vive una vida feliz a la edad de 56 años. Perdón, eh. ¿Se lastimaron? ¿Pero qué pasó? Ay, Graciela, ¿pero qué te hiciste, mi hijita? Quedó muy frustrada de haber dejado su carrera de modelo y de seguir con toda esa vida. Le quedaron muchas ganas, ¿no? Ahora, hay una figura muy importante en la vida de él. Sergio Sender nació el 4 de noviembre de 1966 en la Ciudad de México, México. Interpretó el papel de Raimundo Soto en la película de 1993 cuando tenía 27 años. Actualmente vive una vida feliz a la edad de 56 años. Ni a favor ni en contra, que cada quien haga lo que le gusta. Pues este... Pues sí, no, no se va a hacer un momento... Déjame saber quién es tu personaje favorito de la serie Dos Mujeres, Un Camino y comparte tu opinión sobre los actores fallecidos dejando tus comentarios debajo de este vídeo. Recuerda apoyarme dando me gusta, suscribiéndote al canal y presionando la campanita de notificaciones para recibir mis próximos vídeos. Gracias y nos vemos de nuevo.